A las salidas de César Martins, pelotazo a la mitad de la cancha que va recepcionando con el toque alargado de Bruno Sabio. Llega primero a la marca, Diego Guayar, presiona, roba y se mete Bruno Sabio. Desborda Sabio, el centro, gol. 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 Gol de Bolívar. La presión de Sabio entró dormido a la cancha Guayar. Perdió el esférico desborde de Sabio, aparición de Chico de Acosta. Antes del minuto, que antes del minuto, los primeros segundos del partido. Golpea primero Bolívar con el gol número 9 en el torneo de Francisco de Acosta. La Academia 1, Bolívar 0. Bueno, comienzo trepidante, presión de Bruno Sabio. Error de Guayar, el centro y la definición. Vemos ahí el desborde justamente del brasileño. Balón al corazón del área. Y la conexión que más ha funcionado en el conjunto de Bolívar esta temporada. Chico de Acosta. A Bruno Sabio, esta vez es de Bruno Sabio. A Chico que marca el primer gol del partido.